Vengo más duro que el estilo del que vos Papi vine a hacerlo de nuevo Que se tiren los que sea que me atrevo Somos la trampa, mordiste el cepo Vengo más duro que el estilo del que vos Papi vine a hacerlo de nuevo Que se tiren los que sea que me atrevo Somos la trampa, mordiste el cepo Me levanto en la mañana, mi baby se prende uno Me entra le como el pussy, sustituto del desayuno Disfrutamos del viaje mientras llegamos a Neptuno Y los lunares de su cuerpo con saliva los uno Me dice que soy un papi y en verdad está lo cierto Tengo tantos hijos míos que mejor ni los cuento Tantos panas que ayudé y se viraron con el tiempo Demostraron que al final todo se lo lleva el viento No digas que no, cabrón, no seas tan inepto Si en el fondo sabes bien quién es que está en lo correcto Si por droga, mujeres, dinero, venden a su main Y me quien pone las manos al fuego por estos chetos Desde luego que yo no lo miro desde mi trono Mientras más pasan los años ya menos yo me encabrono Ando fuera de tono por la capa de ozono Y aunque camine solo en todas las vueltas corono Vengo más duro que el estilo del que vos Papi vine a hacerlo de nuevo Que se tiren los que sea que me atrevo Somos la trampa, mordiste el cepo Vengo más duro que el estilo del que vos Papi vine a hacerlo de nuevo Que se tiren los que sea que me atrevo Somos la trampa, mordiste el cepo Llega el papi el animal Papi el final, pa' mi otra noche más Tú me ves sangrando, hermano, échame sal Estoy hecho al sufrir como Jean-Claude Van Damme Nena, soy ese error que nadie quiso Perdón, mis huevos están limpiando el piso Ni ser cocinero te revivo como un guiso Socio, déjame esa coca que la analizo Chot, chot, hay disparos por la zona Te venden la coca, después la metadona Cuidado, no falles, la poli no perdona Amor, somos los reyes sin corona Bang, bang, nos recuerda, no somos tus panas Te pusimos el plato de comida en la tana Como Tokio traemos la jarana Somos la sombra, bro, pa' ti la fama Vengo más duro que el estilo del quebo Papi vine a hacerlo de nuevo Que se tiren los que sea que me atrevo Somos la trampa, mordiste el cepo Vengo más duro que el estilo del quebo Papi vine a hacerlo de nuevo Que se tiren los que sea que me atrevo Somos la trampa, mordiste el cepo